En el momento que uno se lanza a un proyecto, llámese político, llámese desde el punto de vista empresarial, siempre quieres contar con los mejores. Y aún así, queriendo contar, algunas veces te equivocas, ¿no? Pero estamos hablando de que aquí lo que se está tratando con esto es de hacer una cortina de humo. Está claro. O sea, yo creo que no nos engañen. Es decir, al final aquí la fastidió el gobierno con esa ley del CXI, donde está habiendo una rebaja de penas para los agresores sexuales, y están saliendo a la calle y saben que eso les está pasando a factura. Y ahora quieren limpiar su imagen. Y que no nos distraigan, que no nos distraigan de lo importante. Es decir, han hecho una nefasta ley que está a día de hoy liberando a los condenados y bajándoles las penas. Y entonces, esto al final, es que además me ha apuntado a la frase, lo de yo creo en el feminismo. Yo creo que con todos los antecedentes que está teniendo el Partido Socialista últimamente, pues desde luego en el lado de la mujer como que no están. O sea, es así de claro. Están de boquilla. Pero cuando llega la hora de la verdad, pues no están con ellas. Ni desde un punto de vista legislativo. Y como os he dicho anteriormente en la introducción también del programa, desde el punto de vista de los recursos. Es que esta misma frase la dice el alcalde de Leganés. Es que esta misma frase. Parece que la tienen en el decálogo actual socialista. Y te das cuenta que cuando hay que contratar abogados para defenderlas, hay que contratar psicólogos para atenderlas, hay que contratar a profesionales, asistentes sociales para asistirlas, no lo hacen. Entonces, de boquilla no se defienden las cosas. Las cosas se defienden con hechos. Y a día de hoy, pues las están dejando tiradas. Y esa es la realidad. Han empezado una competencia en la izquierda para ver quién abandera el mensaje del feminismo. Pero evidentemente yo creo que la realidad social, los españoles y fundamentalmente, fijaros lo que os digo, las mujeres han abierto los ojos. Y se están dando cuenta que esto les han estado engañando durante mucho tiempo, pero que no las van a seguir engañando.